El argentino Iván Franco Sopeño será presentado este jueves como el nuevo técnico de la Selección Nacional en una conferencia de prensa a la que convocó la Federación de Fútbol. Sopeño fue elegido en una lista en la que figuraban cinco estrategas más, sus compatriotas Horacio Cordero de la Universidad y Julián Trujillo de Xelajú, el uruguayo Jorge Fosati, el costarricense Hernán Medford y el venezolano Richard Páez. La primera prueba para Sopeño será la Copa Centroamericana de Naciones de la UNCAF, a realizarse del 3 al 13 de septiembre en Estados Unidos, evento en el que el azul y blanco buscará su boleto para la Copa de Oro de la CONCACAF.